El exitoso vestuarista afrolatino Manuel Méndez nos cuenta gracias a quien fue que descubrió desde pequeño su gran pasión por la moda. Nace de mi abuela, es de las telenovelas, yo siempre mirando telenovelas con mi abuela y siempre mi mamá era una vendedora de ropa, vendía joyas y mi abuela trabajaba en una factoría haciendo sueras y en el tiempo libre le trajeron la máquina de coser a la casa y crecí en ese ambiente. Este talentoso dominicano ha tenido que enfrentar varios retos en su carrera debido a su origen afrolatino. No te dan esa oportunidad y como una persona inmigrante a veces tú no tienes la educación que tienen algunos, que tienen la oportunidad de tener un diploma de grandes colegios, a veces artistas o talentos como nosotros, no tenemos esa opción por tener que trabajar para ayudar a la familia de nosotros. Después de una ardua lucha para conseguir sus sueños, la artista internacional Beyoncé fue quien le dio su primer gran oportunidad. Una gira en el 2009, había una oportunidad de entrar como asistente de ropa y me presentaron esa oportunidad y la tomé. Fue su mamá, Miss Tina, que me dio esa gran también vuelta de entrar. Manuel es reconocido no solo por vestir a celebridades, sino también a los hijos de las mismas, pero ¿con quién será más difícil trabajar, un niño o un adulto? Yo creo que los niños, porque los niños también tienen una opinión y también saben lo que quieren y lo que no quieren y cuando quieren una cosa eso es, pero yo digo que los niños también son más divertidos y también los adultos. Los adultos también son difíciles, pero ya un cuerpo ya más desarrollado, ya tiene la mentalidad, ya más fija. El niño puede cambiar de un momento para otro. Este orgulloso afrolatino tiene muy claro hasta dónde quiere llegar en la vida. Lo más lejos que se pueda llegar. El universo no tiene final. La mente es un músculo que hay que darle mucho ejercicio y puede lograr lo que uno quiera.